¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a reaccionar ahí a un artista nuevo hoy, ¿no? Vamos a ver qué artista nos ha encontrado hoy. Me recomienda hoy nuestro querido compañero. ¡Sin límite! ¿No? Que aquí no hay límite de la chunguería, parece. No, se llama sin límite el artista. Like you, como tú, en inglés, ¿no? Vamos a escucharnos. Últimamente estamos encontrando artistas interesantes, ¿eh? Tú y yo no conocemos hoy igual que tú. Oye, cantá bien, me gusta la voz. Me gusta la voz como... ¡Mira todo limpio! ¡Mira todo limpio! ¿Qué? En inglés. Dice que no estás pa' enamorarse ni yo tampoco, pero en la cama me vuelves loco. Y si me pensamos en un girl like you, te juro que esta situación es nasty new. Dice que no estás pa' enamorarse ni yo tampoco, pero en la cama me vuelves loco. Dímelo ¿qué es la que hay? Si tú quieres te reconozco esta noche. Dice que no puedes quedarte, eso yo te devuelvo antes de la 12. en verdad cantan bien cantan bien tu cuerpo es una obra de arte que te quiero tocar pero no me voy a enamorar ese flow ok ok el pelón tiene su flow sin límite sin límite este es mi primera vez que te juro que esta situación es inátenso dice que no esta pa enamorarse ni yo tampoco pero en la cama me vuelve este es mi primera vez que te juro que esta situación es inátenso dice que no esta pa enamorarse ni yo tampoco pero en la cama me vuelve no nos conocemos hoy igual que tu te miro y ya sabemos son bromas Estamos de acuerdo que no queremos amores Eso trae mucho estrés y dolores No, me gusta la voz, me gusta la voz Tienen buena voz, en verdad Ok 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 Oye, todo bien, todo bien, verdad Todo bien Sin límite, ¿no? Están todos motivados, están todos motivados Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que te voy a hacer un peinadito ahí Ok, ok Ok Oye, les dejo el link en la descripción del vídeo, eh Buen tema Rompieron y rompió el Don Limpio Me pasé Link en la descripción del vídeo